Realmente, quisiéramos saber dónde nos quitamos la nacionalidad, no, o sea, vergüenza O sea, ya no nos dejen mal a todos los venezolanos Es mejor pedir que robar Los americanos te van a dar billetes de 100 y de 50, muchachos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Para los que aún no me conocen, mi nombre es Oswald Herrera Pero soy mejor conocido como Oswardito Y hoy les traigo un video que vi en TikTok Y dije, oye, ¿por qué no hacer una video reacción con ustedes? Como para que ustedes puedan ir viendo ¿Qué es lo que opinan los venezolanos que están ahorita en Estados Unidos Sobre la migración de los mismos venezolanos? Este es un video que me gustó mucho Así que vamos a ir viéndolo por partes Y ahí lo vamos a ir analizando Pero antes de comenzar con este video Quiero ponerlos un poco en contexto Antes, la consigna de los venezolanos Eran de que no, que acá en Latinoamérica Había mucha xenofobia Siempre decían, no, que la xenofobia Si a los venezolanos está muy fuerte Hoy en día, muchos de estos mismos venezolanos Se han ido de países como Colombia Ecuador, Perú, Chile Y están en Estados Unidos Y está pasando exactamente lo mismo que pasaba acá La policía trata de poner orden Y ellos se ponen en contra de la policía Hacen cosas que no deberían hacer Quieren realmente convertir el país donde lleguen Lo quieren convertir en Venezuela Entonces, lo que me hace preguntarme a mí mismo ¿Es realmente xenofobia o es una reacción Ante la mala actitud y el mal comportamiento Que tenemos en otros países? Así que vamos a ir viendo este video Vamos a irlo analizando Y luego, al final Vamos a responder estas preguntas Bueno, nosotras queremos hablar sobre Una situación que está abundando las redes sociales Y es el tema de los venezolanos en Nueva York Realmente, quisiéramos saber ¿Dónde nos quitamos la nacionalidad? Nos da vergüenza ese tema Claro, no voy a generalizar No voy a decir los venezolanos en Nueva York Porque realmente no todos No todos son así Ellos primero empiezan aclarando De que esto se trata De los venezolanos Que están en Nueva York Porque si ustedes no han visto Las noticias O si no han visto los videos En las redes sociales Digamos que en Nueva York Es donde están ocurriendo La mayor cantidad de cosas Hemos visto que la policía Ha detenido muchas personas Hemos visto que le han quitado Motos que estaban de manera ilegal Para poder repartir comida La verdad es que la situación En Nueva York Se ha convertido en una situación Bastante perturbadora Por este tipo de cosas Y lo único que hemos visto Es venezolanos Tratando de pasar por encima De las autoridades Las autoridades En todas partes Tienen su manera de proceder Pero nosotros los venezolanos Creemos que podemos pasar Por encima de esa autoridad Simplemente porque Lo que nosotros creemos Es que ellos están pisoteándonos Ellos están pasando Por encima de nosotros Dicho sea de paso Esto es un comportamiento Bien hipócrita Porque en Venezuela No somos así En Venezuela La policía nos pisotea Como le da la gana Y nadie trata Como de defender su derecho Nadie se pone En contra de la policía Pero luego Van a otros países Donde sí Hay leyes A querer ellos mismos Imponer sus leyes A ver Porque no se devuelven A Venezuela Y empiezan a hablarle De esa manera A la policía O a la guardia nacional Ah en Venezuela No lo hacen Porque saben que viene La guardia Y le da un pum Y listo Se llamaba Realmente quisiéramos saber Donde nos quitamos La nacionalidad No se vergüenza Ese tema Claro No voy a generalizar No voy a decir Los venezolanos En Nueva York Porque no todos Porque realmente No todos No todos son así Lo que también me gusta De esta muchacha Que lo estaba viendo Es que ella dice Donde hago para quitarme La nacionalidad venezolana Y evidentemente Ellas no lo dicen En serio Ellas lo dicen Porque están harta De la situación Pero estoy seguro De que Muchos de los venezolanos Que están viendo este video Incluso yo En algún momento Hemos pensado De Oye Donde puedo quitarme La nacionalidad Porque la verdad Es que ser Venezolano Hoy en día Es duro Amigos Es bastante complicado Se te cierran Las puertas En todas partes Y muchas personas Le echan la culpa A los gobiernos De que no Porque cierran Las puertas A los venezolanos Pero la verdad Es que las puertas No las estamos cerrando Nosotros mismos Con esas actitudes Tóxicas Queremos que Los demás países Se acoplen A nosotros Y nosotros No acoplarnos A esos países Lo cual Está Muy Pero muy Fuera de lugar Tampoco entendemos Como hay gente Que arriesga su vida Viniendo por una selva Donde cualquier cosa Te puede pasar Queriendo llegar a un país Donde puedes tener Oportunidad de surgir De superarte en tu vida Y vienes a joder A joder Y a dañar todo Si eso que ellas dicen También es muy cierto Si a ti te ha costado Llegar a un país Has tenido que pasar No sé cuántos países Creo que son como 10 países Para poder llegar Has tenido que cruzar Una selva Donde hay muchas personas Que lamentablemente No lo pueden contar Porque no salen de la selva Vas a llegar a un país Que es un país De primer mundo Y el que diga lo contrario Está equivocado Un país de primer mundo Y es la primera potencia Del mundo Vas a llegar a ese país Y vas a querer Hacer lo que quieras Vas a llegar Pidiendo plata Ponte a trabajar Ponte a hacer Lo que tengas que hacer Búscate un cuartito Esfuérzate Por pagar tu renta Pero la verdad Es que estos venezolanos Van Es a exigir A exigir Que le den refugio Exigir que le den comida Porque ellos Estaban pasando Una mala situación Lo cual es mentira Muchos de los que están Ahora en Estados Unidos Que se fueron por selva Acá en Perú O en otros países Estaban cómodos Tenían casas Tenían carros Esto creo que ya lo he dicho En otros videos Pero estaban cómodos Y ahora se van para allá A mendigar De verdad Yo no entiendo Y dicho sea de paso Las personas Que más Estaban pasando trabajo En Venezuela Que eran las que realmente No tenían comida En vez de llegar A un país Que les da oportunidad Salir a trabajar A buscar su comida Son los que llegan pidiendo De verdad Esta actitud De los venezolanos Esa mentalidad De muchos venezolanos Porque obviamente Esto no se trata De generalizar Pero si hay un gran grupo De venezolanos Esa mentalidad De verdad Amigos Que yo No la puedo entender La verdad Como quisiéramos Que muchas personas Puedan ver este video Y puedan entender Que si puedes mejorar tu vida Que si puedes tener Una buena calidad de vida Que no tenías en Venezuela Que puedes trabajar Que aquí puedes trabajar Honradamente Puedes ahorrar dinero Puedes surgir en este país Este país te abrió las puertas Para que tú Estés bien Sin necesidad Estás jodiendo Más nadie Y eso no es solamente Algo intrínseco De Estados Unidos Es algo De cada país Yo conozco A bastantes venezolanos Que viven en Latinoamérica Que viven muy bien Que han aprovechado Las oportunidades Que les da el país Evidentemente Acá en Latinoamérica Algunas personas dicen Que es un poco más difícil Que en Estados Unidos Pero si en Estados Unidos Es más fácil ¿Por qué no aprovechan? ¿Por qué no salen adelante? Y eso solamente quiere decir Que no se trata del país Amigos No se trata del país Donde tú estés Se trata de la actitud Que tú tengas Así como habían personas Pidiendo los semáforos Pasando hambre Y viviendo mal En Latinoamérica Ahora también Hay personas Venezolanos En Estados Unidos Pasando hambre Y pidiendo plata Para poder sobrevivir Entonces Díganme ustedes ¿Se trata del país? ¿O se trata De la mentalidad Que nosotros Podemos tener? Los leo En los comentarios O sea Ya no nos dejen mal A todos los venezolanos No nos representan No todos los venezolanos Somos aquí Aquí muchos venezolanos Estamos jodiendonos Y trabajando mucho Para poder Tener un mejor futuro De verdad Hay muchos venezolanos Que todos los días Salen A ganarse las monedas A ganarse los flejoles Que están haciendo Las cosas bien Pero lamentablemente Son más Los que hacen ruido Que los que Hacen las cosas bien Esas personas Que andan haciendo Cosas malas No tienen ningún problema En expresarlo En las redes sociales Y no dejan mal A todos En cambio Que las personas Que hacemos el bien Muchas veces No salimos A denunciar esto Así que La invitación Amigos Es que cada vez Que veamos este tipo De cosas Lo denunciemos A mí siempre me dicen De que no Que yo soy un vendepatria Que yo no debería Llamarme venezolano Porque yo lo único Que hago Es criticar A mis compatriotas Y la verdad Yo no lo hago Simple y meramente Por criticarlo Yo lo hago Para que la gente Se dé cuenta De que habemos Venezolanos Obstinados Con esta situación Que habemos Venezolanos Que realmente Si queremos Hacer las cosas bien Y que no todos Los venezolanos Somos así Pero si ustedes ven En las redes sociales Que hay un montón De venezolanos Haciendo cosas malas Y nadie sale a denunciarlo Ningún venezolano Sale a denunciarlo Que le dan a entender A las demás personas De que todos Los venezolanos Estamos a favor De lo que están haciendo Estas personas Así de sencillo amigos También está por ahí Uno que creo que Muchísimos venezolanos Deseamos que lo deporten O sea El carajo Se llama Leito oficial Y es una persona Que simplemente Vino a dañar Todo O sea Un parásito Incitando a los venezolanos Incitando a los venezolanos A pedir dinero En la calle A que tengan Muchos hijos Porque van a vivir En el gobierno Y van a vivir En el gobierno O sea ¿Cómo tú puedes Tener esa mentalidad En un país así? O sea Te lo juro Que deseamos Que te deporten De aquí Porque eres Eres la peor malaña Que vino a Estados Unidos Eres lo peor Eres una plaga Para ponerlo en contexto Si no saben Quien es Leito oficial Le voy a estar dejando Unos videos Acá para que lo puedan ver Es mejor pedir Que robar Muchachos No es un delito Pedir dinero En las calles Es más Es un honor Pedir dinero Porque realmente Es muy fácil Le metemos una labia Un rollo Si me entiende Y bueno Le poseemos una cachuflazada Y los americanos Te van a dar billetes De 100 Y de 50 Muchachos Eres elito oficial De verdad Como Mira ahí Estoy totalmente de acuerdo Con esta chica Es lo peor Que ha podido Parir Venezuela Él se hace llamar Un humorista Él hace pensar De que las cosas Que él dice No son ciertas Simplemente Es humor Pero él incita A que Que roben En las tiendas Incita A que Tengan hijos Para que el gobierno Le den Incita A los venezolanos A hacerlo malo Muchachos Estos billetes Eran de 50 Y de 20 Pero yo los cambio De 100 Porque no me gusta Tener sencillos Billetes de baja denominación Ahorita andamos 24-7 activos Y muchachos Recuerden No puedes trabajar Sin permiso De trabajo A juro Por ley Tienes que buscar Trabajitos Como este El cual yo Te estoy ofreciendo Porque hay muchas personas No que trabaja Trabaja Y yo no puedo hacerlo Porque recuerden No tengo permiso De trabajo Por los momentos Ya pronto Cuando me lleguen Tampoco voy a trabajar Porque ya conocí El dinero fácil Quizás habrán Algunos venezolanos Que digan No este lo está haciendo Por estupidez O que se yo Pero hay otros venezolanos Que realmente Si se lo creen Y lo peor de esto No es que los otros Venezolanos se los crean Es que las personas Que no conocen O que no entienden Ese humor estúpido De él Creen que es verdad Entonces dicen Mira este venezolano Está incitando a robar Este venezolano Está incitando A hacer las cosas malas Y de verdad Ese pata Si lo deberían Deportar Porque literalmente Está humillando A todas las personas Que tratan De salir adelante En ese país Ese leíto oficial Incluso El otro día Le dieron una pela O sea Le metieron su mano No solamente a él Sino también a la esposa Porque de verdad Es absurdo Lo que hace Y él cree Que esto es un juego Y la verdad Es que no es un juego Policía llegaron Y las personas Lo atacaron Y los mismos paisanos Y golpearon a mi esposa Amaro Eso no se deja Ese manico Golpearon a mi esposa Me golpearon a mi Ayúdenos A él si de verdad Deberían deportarlo Y bueno amigos Esto era lo que Les quería compartir Acerca de este video Que lo vi en tiktok Y me gustó Cada vez que me meto En tiktok Lamentablemente veo Puras cosas negativas De los venezolanos Que están en Nueva York Porque es como Donde están los desquiciados Los venezolanos Desquiciados Como que se fueron A Nueva York Más bien quiero Que me pongan En los comentarios Que opinan Acerca de esto Están de acuerdo Con lo que dijeron Esta chica Yo estoy Totalmente de acuerdo Suscribo cada una De sus palabras Y la invitación Y la invitación También con este video Es que traten De no vernos A todos Por igual Habemos muchos Venezolanos Que si respetamos Que si nos acoplamos A las leyes Que nos acoplamos A las costumbres Y que estamos agradecidos Por las cosas buenas Que nos han dado Los países Donde vivimos actualmente Pero no se puede Tapar el sol Con un dedo Hay muchos venezolanos Que realmente No sé Por qué Salieron de Venezuela Deberían haberse Quedado en Venezuela Con Maduro Y con toda su revolución Y no haber salido A otros países A dejarnos mal A todos Y así que bueno amigos Si les ha gustado Este video Déjenmelo saber Con un gran like Suscríbanse también Para ver si llegamos A la meta De los 100.000 suscriptores Antes de fin de año Ya nos falta poco amigos Suscríbanse Así que Ya nos vemos En un próximo videito Cuídense